Not guilty, no culpable. No culpable, la cara de la semana, la de Villar Cataldo. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, fueron cuatro días justamente ese juicio por jurado. No culpable, ese es el término, la gente lo entiende. No culpable. Porque hay un, ahora lo vamos a mostrar, un formulario de veredicto que se llena, se completa con una simple cruz que hace el presidente, ese jurado elegido por el resto de sus compañeros del jurado, y dice no culpable. Y para él, para Villar Cataldo, significa se terminó la historia judicial para él. No hay, no pueden apelar. No se puede apelar. No, la solución es la función. Claro, la apelación en todo caso, si a la defensa no le convenía el resultado, si era culpable y demás. Así que ya está, terminó. Se terminó. Va a continuar en libertad y bueno, por supuesto, del otro lado está la familia, la mamá de Nunu Krabler, el delincuente, que murió en este caso que ocurrió en 2016, que incluso habla contra Cataldo con esto de que es un hombre armado, quiero decirle a las personas que estén al lado de él, que están al lado de la muerte. Dijo, entre otras cosas, la madre. Bueno, claro, sí, está bien. Es una reacción. Desde el dolor también se entiende. Y el mismo Cataldo lo dice, no hay que darle mucha importancia a lo que diga, no en cuanto a por quién lo dice, sino el momento en el cual lo está diciendo. Sí, 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 sí. Bueno, en definitiva, la fiscal flojita. La del juicio. La del juicio, la del juicio flojita. Porque hubo también en los pasillos de los tribunales, hubo algunas críticas contra Diana Maico, la fiscal original, la de la instrucción. Sí, pero no fue al lugar del hecho. La fiscal original no fue al lugar del hecho. Sí, hubo críticas contra la fiscal. Porque además hubo dos, vamos a ponerle al público que hubo una fiscal que investigó y una fiscal que después llegó el caso a juicio. Claro, la última, ¿no? Porque dijeron, de entrada, si esto era un exceso en la legítima defensa, no entraba la oportunidad del juicio por jurado, y entonces llegaba un juicio convencional donde después se lo iba a poder acusar por un homicidio simple. Claro. Claro, pero como de entrada fueron por todo, fueron por el homicidio simple, grabado por el uso de arma de fuego, juicio por jurado, dice la defensa. Claro, Cataldo eligió el juicio por jurado. Y no solo que obtuvo la opción, la que más lo favorece, o sea, sacó de entrada el homicidio simple, la fiscal del juicio, la fiscal del juicio lo sacó, claro. Fue por el homicidio en exceso, en exceso de la defensa. En exceso de la defensa que tiene una pena más chica. Con lo cual en ese momento, obviamente, todos los que estábamos ahí en la audiencia, esperábamos, veíamos que estaba afilada contra Cataldo, pero después estaba afilada contra los testigos que pueden llegar a ser los cómplices. Todavía no se va a saber nunca eso en realidad. Eso no se va a saber nunca. Hubo dos personas que declararon que tal vez tuvieron una relación con el hecho más cercana a la que ellos dijeron. Pero bueno, no se puede... Ellos reconocen haber estado ahí, ¿eh? Reconocen haber estado ahí, sí. Estar caminando con lo lucrable. Exactamente, sí. Y después hizo unos pasos él, y no sé qué hizo, y escuchamos unos tiros y salieron conmigo. Claro, como que se le tiraron todo el farro a quien murió. Sí, sí, al muerto, claro. Sí, son cuestiones de estrategia y manejo judicial. Si entraba la acusación por exceso de una legítima defensa, le hacían un juicio. Lo que pasa es que también ahí, con un exceso de una legítima defensa, podía haber pedido un abreviado. Claro. Pero bueno, el asunto es, el sistema de juicio por jurado. Se aplicó esta vez en un caso muy polémico de legítima defensa o no, y resolvió el pueblo, son entonces personas del común, que no había tenido responsabilidad, que se defendió frente a una situación de peligro. Sí, y hay que saltar un poco a decir también que el que roba no tiene que ser asesinado. Eso está claro. El que roba no tiene que ser asesinado. No, 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 no. Aunque critique esto, no es así. No. Pero a ver, lo dice el propio Cataldo. Yo no maté porque me robó, ¿eh? Yo disparé y me defendí de la muerte. Esos balazos mataron al unucrable. Pensé que estaba en peligro en mi vida. Yo el bien material no lo quería recuperar, ¿eh? Sí, exactamente. Incluso se lo dice el juez de garantías que manda esto a juicio. Totalmente. Dice, no se mata para recuperar el botín. Exacto. El ladrón no tiene que ser asesinado, no tiene que ser muerto, tiene que ser aprendido. Totalmente. Ahora, cuando hay una situación donde la víctima se puede defender y está en peligro en su vida, bueno, ahí se pueden dar los extremos de la legítima defensa. Exacto. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. De nada.